El martes nos entrega UDEC Capacita. Tenemos el placer hoy día de poder estar con Rosemary Caro, quien es subgerente de UDEC Capacita, a quien bienvenimos esta mañana. ¿Cómo estás? Qué gusto que puedas acompañarnos. Un gusto de estar con ustedes otra vez. Bueno, otra vez porque siento que UDEC Capacita siempre está con ustedes. Parte de nuestro equipo. Ya estamos cada martes a través de Jorge o alguno de nuestros facilitadores, así que yo feliz de acompañarlos hoy en esta oportunidad. Y tenemos el lujo también de hoy día informarnos y conocer lo que Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción, hoy día puede entregarnos este 2022 para así ayudar a tantos emprendedores y a tantas personas que hoy día lo necesitan con respecto a este tema. Está con nosotros Roberta Lama, quien es directora ejecutiva de Corfo Bio Bio. ¿Cómo estás? Es de verdad un placer que hoy día te hayas podido tomar el tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y obviamente siempre disponibles para dar a conocer la información que se necesita y cuál es el rol nuestro acá en la región. De Corfo y el Comité de Desarrollo Productivo. Podríamos partir contándole a la gente cuáles son los principales desafíos que Corfo tiene justamente para todo lo que ya va de este año 2022 y todo lo que aún queda. Bueno, lo primero que en este segundo semestre del 2022 claramente estamos poniendo en ejecución el plan que se programó para este año. Y uno de esos es lanzar las convocatorias pertinentes en la región, evaluarlas, sancionarlas y obviamente transferírselas a los distintos emprendedores, empresarios. Y obviamente también ya estamos trabajando para lo que viene el 2023 porque todo esto es de largo plazo, no es de un día para otro y eso estamos trabajando en programas que se van a ejecutar el próximo año y también nuevas convocatorias o nuevas líneas que la región necesita tanto en materia de centralización en la provincia de Bío Bío pero también en la provincia de Arauco. Quería también preguntarte, Rosemary, ¿cuál es la importancia de este tipo de apoyos para todos los emprendedores que han pasado o que todavía están en proceso con UDEC capacita? Bueno, el proceso para los emprendedores es muy importante porque por mucho que tengan las ganas también necesitan el financiamiento, necesitan los conocimientos para poder trabajarlos y así como han tomado las capacitaciones tienen que desarrollar más sus emprendimientos y por todo esto los capitales que puede proporcionar Corfo a través del medio que tiene acá Roberta podemos potenciar aún más lo que tenemos en la región, potenciarlo con capacitación y potenciarlo también con los recursos que se necesitan para aquello. Rosemary, también quería preguntarte, ¿cómo y quiénes pueden postular a todos estos ciertos fondos que Corfo tiene para todas las personas que todavía quizás no postulan? Estamos a tiempo, ¿qué es lo próximo para que así la gente que hoy día nos está viendo pueda justamente comenzar a proyectar esta posibilidad? En este minuto tenemos abierta más de una convocatoria, tenemos una convocatoria que se llama PAR, que es programa de apoyo a la reactivación a las industrias creativas, esto ya está abierto, debería estarse cerrando en unos dos días más y también vamos a lanzar la próxima semana un programa de apoyo a la reactivación de mujeres emprendedores y en ese sentido eso ya se abre el primero de septiembre que lo vamos a lanzar, vamos a dar la información Pasamos todavía a tiempo de este programa de mujeres para la reactivación. Pero además hay otra convocatoria que se llama Innova Región que ya está abierta y para no equivocarme estoy mirando aquí las fechas porque cada uno tiene fechas que se lanzó el 17 de agosto y va a estar abierto hasta el 7 de octubre, viene un semilla inicia del 1 de septiembre al 30 de septiembre, hay más convocatorias pero yo los invito a revisar la página web www.fomentobio.cl donde está el calendario y donde está cada una de las líneas para tener mayor información también para elegir a qué postulo porque por ejemplo lo que yo te comentaba que viene ahora que lanzamos la próxima semana programa de apoyo a la reactivación el foco son mujeres y eso lo que buscan no te exige venta, si iniciación de actividades pero no te exige venta y vas a tener que tener un emprendimiento, una empresa y ahí una de las diferencias de los programas de apoyo a la reactivación es que no te exige cofinanciamiento, 100% un aporte de 4 millones para que tú puedas ya sea capital de trabajo, materias primas, servicios, certificaciones u otras cosas que tú vayas necesitando. Rosmery, ¿cómo podríamos entender la importancia del concepto de reactivación hoy día para los emprendedores y sobre todo en un contexto de pandemia donde lo económico y donde en realidad muchos procesos y proyectos tuvieron que ser estancados y muchas veces postergados por todo lo que hemos vivido en estos años? Mira, de ahí la reactivación lo que podemos generar a través de lo que está haciendo Corfo o lo que hace UD Capacita es poder incluso las personas que ya no están estancadas, como dices tú, comienzan a reactivarse, buscar nuevos focos, emprender, salir a lo mejor, salieron de la línea productiva y ahora a mí me gustaba como la chica que te acompañaba anterior, una emprendedora que le gustaba el tema de los jabones entonces a lo mejor alguna persona descubre que le gusta algún tema y quiere empezar a tener conocimiento, a capacitarse y además necesita los conocimientos para aquello. Exacto, emprender, esa posibilidad de que la gente se abra paso al emprendimiento, se abra paso a proyectos que tienen que ver con sus gustos, con sus propias necesidades y con algo que los apasione y los motiva. ¿Cuál es la importancia justamente de eso, de incentivar a través de todos estos proyectos, pero también de todos estos fondos a que la gente se atreva? Lo primero, y esto lo conversamos en diversos lados, cuando tú emprendes, primero es un camino que tú empiezas a recorrer y hay distintas entidades, porque tú podrías entrar a través de Cercotec, no somos los únicos, Corfo, hay distintas entidades que colaboran en este proceso, están los centros de negocio, hay un ecosistema que te permite emprender, lo que sí hay que atreverse, atreverse a emprender y lo mejor es que en la región del Bio Bio existe un ecosistema que te permite acercar a distintas entidades donde hay cursos, talleres, incluso en Corfo, si tú ingresas a la página, hay distintos webinars, talleres que te permiten ir orientando el camino del emprendedor. A veces te pueden decir, es que es súper difícil, pero hay que atreverse, hay que dar y estos programas de apoyo a la reactivación, eso es lo que han logrado, que las personas se acerquen a las entidades porque no te exige cofinanciamiento, pero además le pierdan el miedo. Y lo mejor, lo más importante es perder el miedo, porque ¿qué vas a perder? Una nueva oportunidad la dejas pasar si no te atreves. Entonces, y en el caso que no te vaya bien, es un aprendizaje y eso te hace seguir recorriendo el camino con algunos altos y bajos, pero en algún minuto vas a encontrar el negocio que necesitas para poder crecer. Ahora, UD Capacita tiene esta posibilidad de generar esta conexión con los emprendedores, por ejemplo, en caso de que estén postulando a algunos de estos fondos Corfo para que ellos sepan de qué mejor manera poder llenar y obviamente seguir adelante con todo este proceso, que muchas veces es súper difícil para ellos, no están acostumbrados. ¿Existen las herramientas por parte de UD Capacita para que ellos puedan quizás postular de manera más simple? O sea, en este momento, hubo un proyecto del que Jorge les ha estado comentando otros martes, el curso de formulación de proyectos para fondos concursables, que es precisamente los fondos que tiene ahora Roberta a través de Corfo y la idea de eso es que las personas efectivamente puedan aprender a llenar estos formularios, a hacer el Canva, a poder hacer el Pitch. ¿Por qué? Porque son expertos o están aprendiendo su oficio, lo que ellos hacen y no son expertos en temas administrativos. Entonces, las herramientas se las entregan a través de estos cursos y que estamos haciendo en este momento a través de la responsabilidad social de la universidad, pero invitamos a todas las otras empresas que quieran hacer actividades de emprendimiento o conectarse con algunas actividades sociales, a través de UD Capacita lo pueden hacer. Espectacular. ¿Cuáles son los requisitos que nosotros tenemos que tener para poder postular todavía a todos estos fondos y estos proyectos que tenemos para la gente, en este caso las mujeres, y para la reactivación? Aparte, por ejemplo, del inicio de actividad, ¿eso es un requisito? Bueno, efectivamente, es un requisito. En Corfo se requiere inicio de actividades. A diferencia de Cercotec que hay líneas en que no requiere, o sea, que lo que te propicia es que hagas iniciación de actividad. Nosotros ya no requerimos que tengas iniciación de actividades. Ahora, en cuanto a los requisitos, depende de cada línea. Porque obviamente, en este caso, FARC de Industrias Creativas, tenías que tener iniciación de actividad dentro del giro de Industrias Creativas. Si era turismo, era dentro de la industria del turismo. En algunos casos exige venta, en otros no exige venta. En la industria creativa no exige venta y en las mujeres tampoco exige venta. Pero en otros, por ejemplo, en Nueva Región, Semilla Inicia, cada uno tiene requisitos específicos. Y por eso yo los invito a revisar la página, porque ahí, en cada una de las líneas... Vamos a poner la página entonces en nuestra gráfica para que sí la gente desde ya pueda ir viendo todo lo que va necesitando para alcanzar a poder postular. Ahora, me gustaría también saber cómo poder nosotros, Rosemary, acceder a tener una conexión real con UDK Pecita todavía quizás, bueno, estamos a mitad de año, todavía podemos quizás formar parte de los cursos y de todas las cosas que ustedes nos entregan. Mira, por el momento estamos haciendo relaciones directas con los municipios de la provincia y lo estamos haciendo con algunos programas como el que te comentaba anteriormente, con programas de inglés incluso, que estamos haciendo ahora en Gualpen, con programas de gestión de venta que otros que también han tenido acá visitando, facilitador de marketing también. Y esos programas nos permiten llegar a estas personas que están emprendiendo, pero también a través de, si alguien lo quiere hacer en la formalidad, puede hacerlo a través de nuestra página, visitando algunos cursos que se dan continuamente, pero siempre está el contacto directo a través de nuestro formulario de contacto en la página UDK Pecita. Usted puede hacer las consultas y si tenemos la oportunidad de llevar esta capacitación a lugares más específicos, es cosa que se contacten con nosotros y alguna de nuestras ejecutivas va a tomar contacto y vemos si podemos desarrollar alguna otra cosa con esa comunidad en específico. Sí, el Corfo financia un 100% de, digamos, lo que va a necesitar o solo parte. Depende de la línea. Ya. El PAR, los programas de reactivación, no exige cofinanciamiento. En las otras líneas exige cofinanciamiento. De cofinancia un 80, un 70, va a depender de la línea y qué tipo, qué esté buscando, cuánto cofinancia. Oye, podríamos repetir la página porque me encantaría que pudiésemos mostrarlo hoy día en el Google para revisarla, verla y que así la gente obviamente pueda conocer con mayor detalle los fondos. Ahí está en pantalla, ¿verdad? Ahí estamos revisando algunas imágenes, ¿verdad? No sé si yo me acerco para ir leyendo algún... ¿Nos acercamos las tres? Sí, no hay problema. ...para ir viéndola y reconociendo la página de Roberta y Rosemary. Miren, aquí tenemos Corfo, entonces, cuenta pública, distintas informaciones. Acá, miren, ahí donde dice PAR Industrias Creativas es la que está abierta ahora. Ya. Y esa, si ustedes ven, PAR, si la apoyas en un programa que busca apoyarla micro, pequeña y mediana empresa, aquí se iba de cero en venta a mil y te podías financiar asistencia técnica, capital de trabajo, consultorías, etc. Aquí mismo tú vas a encontrar PAR Chile Apoya Mujeres. Va a salir desde el primero en adelante. En esta no se requiere financiamiento. Ya. O sea, tú no tienes que poner ningún aporte, solo tienes que postular, tienes que tener iniciación de actividad en primera categoría y postular. Muchos nos han dicho con esta convocatoria, los PAR, que programa apoyo, es que lo que hace es acercar a las personas, a Corfo y a los comités y le pierden el miedo a estos procesos. Claro, al principio es difícil. Es difícil. Se mete, tiene que ir leyendo, entonces obviamente hay que darse el tiempo, pero qué mejor que exista la posibilidad de que sea simple, que no sea tan tramitoso y tan engrosso como alguna otra postulación. Exactamente. ¿Ves? Aquí, ustedes si entran al comité, ustedes van a encontrar la fecha de apertura. Si quieres, instále. Perdón, la fecha de apertura, la fecha de cierre. Ya. Yo aquí les decía que esto se va a cerrar prontamente porque tenemos una, a nosotros nos asignan desde el nivel central una cantidad de recursos y esos recursos tú sabes más o menos cuánto. Y por ejemplo, ya llevábamos más de 150 proyectos en industrias creativas. Cuando nosotros ya nos pasamos de cierto monto, tenemos que cerrar porque si no queda mucha gente, muchas personas esperando y obviamente las expectativas se hacen mucho. Así que esta, en atención al nivel de postulaciones, nosotros creemos que se va a cerrar antes de la fecha del 15 del nuevo. Y por eso a la convocatoria Par Mujeres les invitamos a que participen muy rápido porque si no son pocos recursos, o sea, no son pocos, son 500 millones hartos. Pero hace que obviamente genere una expectativa y que puedan postular. Y en un momento cuando ya hay demasiadas postulaciones se tienen que cerrar. Se tienen que cerrar porque obviamente no vamos a poder cofinanciar todo. Claro. Entonces, a todas las veces que hemos ido y hemos hecho la difusión, los invitamos inmediatamente a entrar a la página y empezar a postular y preparar toda la información. ¿Cuál es la recomendación? Aquellas mujeres que están escuchando, que revisen porque son casi los mismos requisitos que se van a pedir desde lo administrativo. Y pueden empezarlo a preparar y tener todo listo para cuando vayan a postular una vez que se abra el 1 de septiembre. Excelente. A pesar de que todavía estamos en términos de pandemia, esto puede continuar cuando incluso termina la pandemia porque los emprendedores, los que están escasos, como están preparando recién sus cosas, están escasos de tiempo o algunos están trabajando y quieren emprender a las tardes, los fines de semana. Entonces, hacer estas actividades e-learning les va a permitir tener horario flexible, hacerlo cuando ellos necesiten y así les permite que no tengan que estar todo el tiempo dedicado una mañana completa, un día completo a la capacitación, sino que los tiempos que tengan disponibles. Entonces, nosotros registramos nuestra plataforma mucho en la tarde-noche, mucho fin de semana, entran a las capacitaciones y pueden obtener sus certificaciones y los conocimientos que son necesarios para seguir emprendiendo mucho mejor. También quería preguntarte, Roberta, como directora ejecutiva de Corfo, ¿cómo ha sido la experiencia de estar en un momento tan importante para nuestro país, en un momento tan difícil también económicamente hablando? Y el poder obviamente tener conexión y vinculación con personas que hoy día dependen y que justamente se reactivan y se levantan a través de todos estos proyectos y todos estos programas. Bueno, primero es un honor estar en la entidad en la que estoy. Uno, porque ya había trabajado en Corfo 11 años, volví a mi casa, a mi casa de formación, porque yo de formación soy abogada. Pero al llegar a Innova Biodío en su minuto me transformó un poco a lo que estoy ahora y agradezco enormemente de volver a mi casa, digamos. Y lo otro, que es una responsabilidad enorme, porque estamos en un minuto, no solo porque estamos en la situación económica que está habiendo el país, sino que además en el desafío que nos lleva a la descentralización. Y materia de descentralización no solo es del nivel nacional al regional, sino que de la región a las provincias. Y eso también lo tenemos que mirar y es un desafío que vamos a tomar desde la región. Uno, por el Comité de Desarrollo Productivo, a colaborar con los emprendedores, empresarios, a solucionar las brechas y también acompañarlos en el proceso para que innoven, para que se suban a la... porque esto no es solamente emprender por emprender o innovar por innovar, tienen que crecer, ser más productivos. Pero además tenemos que ayudar a que las otras provincias que no están en el mismo nivel, subir eso para que los emprendedores sigan creciendo y tengamos una región mucho más productiva y más competitiva a nivel nacional y ojalá alguno emprendimiento sea de la región del vivo vivo al mundo. Exacto. ¿Qué te parece también ese concepto de la descentralización? A mí me parece súper importante. Estamos en la segunda región que tiene más capacidad, tiene más personas y de aquí deberíamos ser la segunda potencia que salga con algunos grandes emprendimientos, como decía Roberta, al mundo, a Santiago, que lleguen a todo Chile y eso a través de los temas de fomento, capacitación, Corfo, Cercotec. Están las herramientas y también es que bueno que se puedan abrir estos cupos especiales a las mujeres porque somos todas acá mujeres, pero también tenemos que ser empáticas con las que se tuvieron que quedar porque no pudieron continuar a través de la pandemia o que simplemente quieren hacer sus vidas aparte o quieren ser individuales. Tenemos que tener toda esta potencialidad de entregarles las herramientas y también de que ellas puedan entender que no solo el hecho de quedarse en casa implique que tienen que quedarse eternamente en el cuidado de los hijos sino que pueden compatibilizar la crianza con el emprender también. Si quieren nos volvemos a sentar para seguir analizando justamente, Roberta, ese punto que me parece súper importante hoy día, el de la mujer moderna, el de la mujer con los distintos roles que tiene, la mujer que se cansa, la mujer que igual necesita de oportunidades, que necesita de esa independencia, ¿qué te parece a través de Corfo darle esa posibilidad de reactivar la vida también de una mujer? O sea, nosotros en Corfo no solo es que hagamos una convocatoria específica para mujeres, nosotros está dentro de lo establecido en nuestra misión, primero hay distintos, tenemos que ser una Corfo que potencia, emprendimiento sostenible, pero también con perspectiva de género y al mirar la perspectiva de género no solo vamos a hacer convocatorias con foco en mujeres para poder alcanzar las brechas de género que tenemos. La mujer no es que no emprenda porque no quiere emprender, sino por los roles que le asignan, porque el 98% del cuidado en Chile está radicado en mujeres y una serie de brechas donde tener menor tecnología, una cosa de autoestima, porque las mujeres muchas veces no se creen que pueden emprender por este rol que le han asignado, que tiene que estar al cuidado y en ese sentido obviamente vamos a potenciar porque las mujeres tienen las mismas capacidades, somos 50 el talento femenino y por lo tanto desperdiciar ese talento no lo podemos hacer. Y ahí vamos a estar nosotros como comité y como Corfo impulsando en materia de disminuir la brecha de género para que las mujeres puedan emprender, innovar y obviamente ser sus empresas mucho más competitivas. Luzmeri, ¿cómo se ve el talento desde UDEC Capacita de las mujeres hoy día? Se ve súper desarrollado porque la mayoría de los cursos que nosotros hemos hecho en temas de emprendimiento lo toman más mujeres y también desde la parte como empresa nosotros trabajamos con muchas mujeres, de hecho son poquitos los hombres que trabajan con nosotros, pero desde la empresa, y yo invito a todas las empresas a hacer esto, que cómo vamos a permitir que una mujer reparta los roles con los hombres y cuando los hombres dicen, oye, quiero llevar yo a mi hijo al médico, quiero yo ser parte de esta vida de mis hijos, no, los permisos están dados solo para las mujeres para que lleven y para los hombres no. Entonces hay que hacer desde el empleador, de que los permisos o el cuidado es de hombres y mujeres para permitir a las mujeres que luchen con la culpa constante que yo veo en algunas de mis colegas, que es, soy buena profesional pero no soy buena madre, soy buena profesional pero no soy buena esposa. Es muy dolorosa esa culpa, es muy dolorosa esa culpa que tenemos, es una mochila que muchas llevamos por trabajar, estaré siendo buena madre al estar trabajando, entonces eso no puede ser, no puede ser que tengamos esa culpa, ese sentido de culpa, ¿verdad? Y por eso, perdón, ese rol de culpa se debe obviamente a los roles que nos ha asignado la sociedad a materia de cuidado, y eso se debe porque, y lo que yo les decía, no es menor cuando yo les digo que el 98% del cuidado lo tienen mujeres, porque como le han asignado ese rol, que es un rol que asigna la sociedad y no se ha trabajado la corresponsabilidad, muchas mujeres se sienten, como en esto se dice en alguna forma, como que están haciendo un, tú estás en una actuación cuando estás en este tipo de actividades, y eso te cuestiona, la mujer tiene un cuestionamiento constante, aparece la culpa, ¿lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? ¿Tengo el síndrome del impostor? ¿Tengo las capacidades para? Y eso es un inconsciente que lleva permanente, y eso hay que trabajar, por eso muchas veces cuando dicen, ¿es más plata solamente la que hay que dar a mujeres? No, no es solamente plata, hay que trabajar las distintas brechas, que dice un poco relación con lo que tú dijiste, que a veces en los espacios no se les reconoce, o no se les da la misma validación al mismo tiempo, los liderazgos son distintos, por lo tanto, los tipos de reuniones, las reuniones muchas veces que se hacen, o las capacitaciones en honorario, que no son aptos para mujeres. Sí, y también quería, bueno, hoy día comentar, son muchas mujeres las que ven el matinal, entonces es justamente esta conversación para ellas, fondos existen, posibilidades existen, solamente hay que buscarlas y darse el tiempo de decir, nosotros podemos, nosotros podemos encontrar quizás un camino que nos lleve hacia esa pasión, hacia esa independencia, y hacia ese proyecto que quizás tenemos en mente y que no nos atrevemos a realizarlo. Esta es la oportunidad, este es el momento y esta es la conversación que hoy día queríamos brindarles. ¿Cómo poder también mostrarles a toda esa mujer y también a hombres la página de UDES Capacita para que podamos ir viendo a todo lo que podemos acceder con este gran equipo de la universidad? Mira, en la página nosotros más que nada promocionamos los cursos que tenemos abiertos y hablando a la mujer que está en la casa, a los que están más técnicos, profesionales, pero yo los invito a seguir más bien las redes sociales de UDES Capacita, porque ahí nosotros estamos publicando y compartiendo la información de los proyectos para emprendimientos que estamos haciendo en las distintas comunas, en Florida, en Hualpen ahora, y a los cursos presenciales nosotros no tenemos ningún problema que los acompañen sus chiquititos, por ejemplo nos pasó en Hualpen, que ahora el furgón de una de las mamás pasaba a dejarla a la capacitación y su hijo se quedaba con ella media hora mientras terminaba, porque además tratamos de acomodar las capacitaciones presenciales después de que ellas van a dejar a los hijos al colegio y a un horario para que los puedan ir a buscar. Es espectacular que nos vayamos acomodando también como mujeres en los horarios. Tenemos que seguir adelante como sea, ¿verdad? Y es bueno que entonces exista esa instancia de poder colaborar con mujeres y con las personas que también quieren emprender. Podemos repasar también, Roberta, cuáles son aquellas postulaciones que todavía están abiertas para este 2022. Están abiertos. Y que lo vayan anotando en la agendita de... Sí, está abierto todavía el par Industrias Creativas, así que lo invito al que trabaja en el área de Industrias Creativas a revisar hoy día la página, pero lo más probable es que se cierre antes de plazo. La próxima semana, desde el 1 de septiembre, se va a abrir el par Mujeres y también hay convocatoria Innova Región y después se va a abrir un Semilla Inicia con Focos Mujeres, así que en ese sentido es importante que revisen la página web fomentobiovio.cl y también las redes sociales. ¿Algún mensaje a aquellas personas que nos están viendo y que quieren emprender, pero quizás les falta esa herramienta o ese empuje que quizás necesitan a través de conversaciones como esta? Mira, primero, que esto no es tan solo para mujeres, los hombres también son bienvenidos, no tan solo los hombres, los que se sientan como se sientan. Son bienvenidos a las capacitaciones, de repente nosotros tenemos cursos de manicure, por ejemplo. ¿Solo para mujeres? No, para quien quiera. Y además, como les dije, seguir las redes sociales porque ahí nosotros recompartimos la información que estamos orientando por el momento hacia distintos municipios, programas de la mujer, programas de asociados a Cercotec, fomentos productivos, por esa línea lo estamos haciendo. Pero también invito a que las que conozcan, inviten a las empresas a decir, ¿y ustedes qué están haciendo en este tipo de cosas? ¿Cómo están aportando al desarrollo de los emprendedores? Y ahí pueden venir a hacer conversaciones con nosotros para desarrollar nuevos cursos, para poder ir en ayuda, y no solo en ayuda, porque nos los estamos ayudando, porque la persona que hace el curso y que lo aprueba, es la que hace el curso. Nosotros solo ponemos las herramientas a disposición. Roberta, como directora ejecutiva de Corso, ¿también algún mensaje especial para aquellas personas que nos están viendo? Primero hay que atreverse, eso es lo primero, dejar el miedo al lado, atreverse, siempre va a haber, cuando ustedes tengan dudas sobre alguna herramienta o alguna convocatoria, escriban, vayan a Corfo, y las consultas se les van a resolver, siempre hay alguien que está resolviendo consultas y las vamos a tratar. Si no es ahí, de poner en contacto con los distintos agentes relacionados con emprendimiento, innovación, para que puedan solo atreverse, porque sí se puede y existen instrumentos, solo hay que aprovechar las oportunidades. Nos encanta que hayan estado con nosotros, nos vienen a levantar el ánimo en este día, donde justamente eso queremos, que la gente se atreva, que la gente pueda formar parte de este círculo de emprendedores que potencien y que también activan la región del bio-bio en lo económico. Así que las esperamos en una nueva oportunidad y que tengan una hermosa semana por delante. Muchas gracias.